Y recogerá el servicio nuevamente el equipo de Perú. América, tu canal de los mundiales, acompañando a Perú en este décimo torneo mundial de volei, desde Oceana, Sokolová, que es el 76. Entra muy bien el bloqueo, allá por parte de China, y punto para Perú. Nueva batidora, Fandil, la primera electrónica. 13 a 5 el marcador. Va controlando el destino a Perú, Gaby, batalló, y punto para Perú. 14 a 5, 14 a 5 el marcador. Va a sacar el equipo de Perú, a que apresar el punto de destino, entra muy bien allá. Se me termina con 2, y se me termina. 3 y 2, punto para Perú. Perú, un partido, y un contundente 3 a 0. Un contundente 3 a 0, para el equipo de Perú, amigo de todo territorio nacional. Induradamente, de que ha sido una gran actuación, la que ha sido el equipo de Perú, el día de hoy, y ya está en este momento, terminando, está terminando su actuación. Va a entrar en un asistente, va a procederse, y ahora, del partido, y vamos a ver a quién corresponde. Vamos a ver a quién corresponde, la mejor ciudadera del partido. Esta es América, televisión, su canal de los Mundiales, directamente desde el campo de fuego. Ahí está la número 4, Joe Hach, Joe Hach, y vamos a ver a qué jugadora peruana, le están dando, a Gaby Cero del Torado, Gabriela Cero del Torado, y están en este momento, sindicando, la mejor jugadora del torado, Gabriela Cero del Torado. Vamos a esperar, que se saluden, que se despidan, y activamente el control, trabajando, eficientemente, en todo el desarrollo del torado.